¿Qué es la sombra que la sombra vaya o vuelva? Para hacer y también que necesitan una palabra y recae sobre la persona, en este caso sobre mí, esta linda responsabilidad, esta carga tan linda, pero no por eso no nos da un sentido responsabilidad de dejar una palabra que te bendiga. Y yo el día jueves estaba orando, no soy una persona mística en absoluto, y decía, Señor, ¿qué tengo que compartir el día domingo? Y me vino un relato, sentí que vino a mi mente un relato que está en tres partes de la Biblia, pero vamos a leer el que está en Segunda de Reyes, capítulo número 20. Hay un rey que se llama Ezequías, es un rey joven, se cree que en ese entonces tenía 39 años, ha hecho las cosas bien y cae enfermo. Y el profeta Isaías va a verlo y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Ordenar tu casa se refería a que ordene los asuntos que tenían que ver con el Estado, que nombre un sucesor. Y cuando Isaías se va, el rey clama a Dios, sobre esto también podríamos hablar mucho de esa oración de Ezequías. La cuestión es que el rey no hace, perdón, el profeta no ha salido del palacio y vuelve al rey y le dice, el Señor ha escuchado tu oración y dentro de tres días te vas a levantar y vas a estar en el templo. Ezequías, en una actitud que podemos tener mucho nosotros, decimos, el Señor quiere una señal. Ok, le dice el Señor, versículo número 9, le dice, de acuerdo, el Señor te dará una señal y señala un gran reloj solar que había y le dice, ¿qué querés hacer? ¿Querés que la sombra en el reloj adelante 10 gradas o retroceda 10? 40 minutos. Que haya 40 minutos para adelante, 40 minutos para atrás. Me llamó a mí la atención la pregunta y me puse a pensar si nosotros nos dieran a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Que el tiempo vuelva o que el tiempo vaya para adelante? Sería una linda máquina del tiempo. Volver en el pasado quizá estará pensando alguien, nos evitaría algunos dolores porque tomaríamos otro tipo de decisiones. Quizás haríamos cosas que no hicimos, a veces nos arrepentimos más de lo que no hicimos, de lo que hacemos. No diría tal cosa, diría otra. Hubiese llegado tal día, tal lugar. Hubiese tomado otro tipo de decisiones. Hubiese ahora con lo que sé, tendría los ojos más abiertos. Podría hablar, dar, aconsejar lo mejor. Y tantas cosas que nosotros podríamos volver en el tiempo y mirar y tratar de cambiar la historia. La historia del hoy. Porque a veces tener un pasado que duele condiciona un presente. Y creo que todos queremos vivir bien. Tener un pasado lastimado te condiciona el presente. Ahora habrá alguno acá que dice, no, a mí me gustaría viajar para adelante. No los 40 minutos, me gustaría viajar mucho más. Me gustaría viajar y ver qué es de la vida de mis hijos. Si la promesa del Señor se cumple en mi vida. Si lo que me prometieron, lo que dijeron se va a cumplir. Me gustaría saber si las decisiones que estoy tomando hoy se van a cumplir. Si los proyectos con los cuales estoy anhelando van a ver la luz. Yo creo que el tiempo es algo que nos rige de una manera que no podemos entender la vida. Sin el tiempo, porque somos seres hasta que el Señor nos lleve o el venga. Temporal, estamos regidos por el tiempo. No, no es el caso del Señor que el Señor no lo condicione el tiempo. Y quiero llevarte al libro de Joel, capítulo número 1, 4. Versículo 4. Una historia donde el pueblo de Dios está pasando un momento de crisis a causa de su desobediencia. A causa de su desobediencia, Dios le suelta la mano. Dice la palabra del Señor que Él nos cuenta que viene una manga de langosta. O sea, una invasión de langosta impresionante. La Biblia lo escribe como un ejército que cubre inclusive el sol y se las estrellas. Tapa toda la luz y se come todo. Y describe como si fuera el Edén antes de pasar la langosta y cuando pasa la langosta es un desierto, no queda nada. Y el versículo número 4, el primer capítulo de Joel, dice, todos los cultivos fueron devorados por las plagas. Primero vinieron los orugas y se comieron una parte. Luego vinieron las langostas y acabaron con otra parte. Después de esta, sucesivamente, pulgones y saltamontes se comieron lo poco que quedaba. Volver al pasado, ver ese tiempo cuando estábamos a punto de disfrutar de una cosecha con mucho esfuerzo, se había sembrado, esta gente había arado, había preparado. Era una cosecha que daba tranquilidad en el presente y nos aseguraba un futuro con una solvencia, sobre todo en esa época, en esa época en que se guardaba la cosecha, aseguraba que uno podría tener un buen invierno. Pero se perdió, pero se perdió. El asunto es que se perdió. Tener el corazón herido por las cosas que han pasado nos frena en un pasado triste, en un pasado, pero en un presente condicionado. Un pasado lastimado te condiciona. Inclusive en el camino del Señor, ya conociendo al Señor, a veces cometemos errores, a veces hay decisiones, relaciones incorrectas, malos pasos. Quizás hay alguien acá que diga, a mí me hubiese gustado conocer al Señor antes, no hubiese hecho tal cosa. Vos te digo, sacate esa idea de la cabeza, porque los tiempos de Dios son perfectos para tu vida. Y se nos ha enseñado, de manera que no está bien interpretado, el versículo que dice que uno cosecha lo que siembra. Es cierto. Es una cuestión lógica. Uno va a cosechar una acción, desencadena una reacción, es algo lógico. Ahora Dios es un Dios creativo. Y eso te quiero decir. Tal es así, que cuando conocemos al Señor, nos transformamos en una nueva criatura. Y que yo levantes tu mano al cielo, porque somos una nueva criatura. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. No es por mérito, es por gracia. No es por mérito, es un regalo. Quizás alguien está preocupado por los días que vienen. Dice, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi esposo? ¿Qué será de mi nieto? ¿Te han diagnosticado una enfermedad? ¿Estás pensando con incertidumbre hacia el día de mañana? Mateo capítulo 6, versículo 27. El gran maestro Jesús dice, además, ¿qué gana uno con preocuparse? Y uno, la verdad, que diría, Señor, qué difícil es no preocuparse. ¿Podemos acaso alargar nuestra vida, aunque sea una hora? Yo quiero decirte que Dios quiere sanar tu pasado. Y te quiero decir que te quedes tranquilo con tu futuro. Porque en este presente, Dios te va a bendecir. Este presente es el tiempo que Dios ha hecho para que seas bendecido. No sé cuáles son las decisiones que has tomado. No sé lo que ha pasado. No sé qué es lo que te hicieron. No sé cómo te está yendo. Porque decirte que la suma de todos esos pequeños pasos, te trajeron hasta este momento donde Dios te quiere bendecir, donde Dios quiere restaurar. No sé si pasó una langosta. No sé qué fue lo que pudo haber sucedido. No sé si fue un error. No sé si fue un miedo. No sé lo que pasó. No sé si estás con incertidumbre. ¿Qué va a hacer de tu vida? ¿Qué va a hacer de tu ministerio? ¿Qué es lo que puede pasar? Tranquilo que Dios, algo nuevo va a hacer. Algo Dios nuevo va a hacer. Algo Dios nuevo va a hacer en tu vida. Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Pero olvídense de todo. Eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Voy a realizar algo nuevo. Enteramente nuevo. Voy a realizar algo nuevo. Enteramente nuevo. Mira, ya ha comenzado. Diga conmigo mi bendición. Ha comenzado hoy. Hoy es el día de mi bendición. Tu bendición, hermano, ya ha comenzado. La salvación de tu casa hoy está comenzando. El milagro ahora está sucediendo. Sigue diciendo la palabra. ¿No lo ven? ¿Acaso no lo ven? Y vos estás diciendo, pasó la langosta. Hay un desierto. O la incertidumbre del futuro es muy grande. El Señor sigue diciendo, abriré camino a través del desierto. Hasta abriré un camino grande a través del desierto del mundo. Para que mi pueblo avance. Y para ello abriré ríos en el desierto. En el nombre de Jesús. Créale al Señor que hay un futuro de bendición. Entrégale tu pasado al Señor. Entrégale tus malas decisiones. Entrégale tus proyectos. Todos se lo tenemos que rendir al Señor. Lo malo, lo bueno, se lo ponemos a los pies del Señor. Y le decimos, Señor, acá está nuestra vida. Acá está, Señor. Este es lo que soy. Con mis errores, con mis virtudes. Así nos ama Dios. Dios es un Dios amante. Dios no es un Dios con un palo. Que anda buscando castigar a la gente que se porta mal. Hay consecuencias evidentes. Yo acabo de leer un pasaje que el pueblo de Dios le estaba pasando mal. A causa que se olvidaron del pacto que Dios había hecho con ellos. Es evidente. Pero cuando uno se vuelve a Dios. Porque Joel también tiene un segundo capítulo. Así como en Joel se describe el dolor. En la segunda parte del segundo capítulo. Viene la visitación de Dios. Y lo que empieza como un castigo. Termina siendo una promesa de redención. Una promesa de milagro. Una promesa de abundancia. Una promesa de restitución. Que esto es lo que te quiero hablar. Restitución. Restitución. Viene restitución. Dios va a hacer que se recupere las cosas que se han perdido. Y a uno puede decir, han pasado muchos años. Y yo me imagino, entre la multitud de gente que están escuchando, hay diferentes situaciones. Y a uno le da una cierta carga de decir, ¿por qué estará pasando la gente que está escuchando esta palabra? ¿Cuáles serán las decisiones? ¿Cuál será el pasado? ¿Cuáles serán las cosas que hay que soltar, que entregarle al Señor? Habrá que entregarle al Señor también buenas decisiones. Decirle, me quedo tranquilo, Señor. Porque sé lo que viene va a ser lo mejor. Es lo que el Señor nos promete. Que lo que viene va a ser lo mejor. Tranquilo. Mirá, hoy están hablando. Y he escuchado a periodistas, una periodista que me llamó la atención y decía, basta de incertidumbre. Basta de incertidumbre referido a toda esta situación que se está viviendo, que nadie se hubiese imaginado tiempo atrás. Basta de incertidumbre. ¿Sabés una cosa? Nosotros tenemos a Jesús en el corazón. Día conmigo, la incertidumbre no tiene lugar en mi vida. Día conmigo, la incertidumbre no tiene lugar en mi vida. La incertidumbre, el miedo al porvenir no tiene lugar en nuestra vida. Mirá, Mateo capítulo 6, versículo 32. Jesús sigue diciendo, los paganos son siempre los que se andan preocupando por esas cosas. Los que no tienen a Jesús en el corazón. Se preocupan por el alimento, se preguntan por la vestida, por el vestido. Pero la palabra dice, recuerden que su Padre celestial sabe lo que necesita. Quiero decirte que Dios sabe lo que a vos te hace falta. Tenía más señalar a alguien y decir, Dios sabe, tranquilo, lo que a vos te hace falta. A vos que no estás viendo, tranquilo, Dios sabe lo que te hace falta. 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 Tanto es así que el Espíritu dice la palabra que intercede por nosotros. Cuando nosotros oramos, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Lo más importante es buscar al Señor y hacer el bien de lo que nos pide. Así que el Señor nos proporcionará todo lo que necesitamos. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia aventura. No vivas hoy los problemas del mañana. Entrégaselo al Señor. ¿Te animas a levantar tu mano y decir, Señor, te entrego mi mañana? Te entrego mi mañana. Este nuevo llamado a vivir despreocupadamente, sin trabajar, nada. Proyectá, soñá, entregále al Señor los proyectos, trabajá. Que el día de hoy te encuentre trabajando. Que el día de hoy te encuentre activo en Dios. ¿Sabe una cosa? Esos viajes, esas fantasías hacia el pasado y también hacia el futuro no te sirven de nada. Porque no podemos viajar al pasado. Los errores del pasado, lamentablemente, nosotros no los podemos cambiar. No podemos cambiar la injusticia. No podemos pasar cosas. Y lo que está hecho, hecho está. Nosotros no lo podemos cambiar. Y sobre el futuro, ¿qué decisión nosotros podemos tener? Si hace un tiempito no nos imaginamos que andar con un barbijo en la boca. Pero la palabra de Dios es que tranquilo, que Dios tiene cuidado de nosotros. Que hoy, ahora, este momento, en este preciso instante, puede ser la sanidad de tu pasado y también de tu tiempo futuro. Para darte un tiempo presente de bendición y de paz. Tranquilo que todo va a salir bien. Dios te cuida. Dios te guarda. No perdiste propósito. No perdiste destino. Dios te sigue teniendo en cuenta. Se ha reprendido esa palabra de juicio y condenación. Señor, no pasó el tiempo para vos de tu vida. Dios te sigue teniendo en cuenta. Dios te tiene. Dios te sostiene. Él te ha elegido. Hoy está acá no fruto de la casualidad, sino porque Dios acomodó todas las cosas para que hoy estés acá. Yo te llevo de nuevo al libro de Joel. Ellos han perdido todo. La langosta perdió todo. Hizo que se comieran todo. ¿Qué obligación tiene Dios de devolverle las cosas que ellos perdieron? ¿Qué obligación ninguna? Si ellos le pidieron por su culpa. ¡Ah! Que cosechen lo que sembraron. Se olvidaron de Dios. Ahí está el pago. Sin embargo, la palabra del Señor lo dice de la siguiente manera. Dice así Joel, capítulo 2, versículo 25. Yo te compensaré. Dice la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice te devolveré. Yo te compensaré los años que perdieron. A causa de la langosta. Yo quería pedir que levantes tu mano al cielo. Dios te va a devolver. Dios te va a devolver lo que perdiste. Lo perdiste quizá culpa tuya. Quizá te engañaron. Quizá formaste la relación incorrecta. Dios te lo va a devolver. Dios te lo va a devolver. No andés con vergüenza. No andés mirando hacia el suelo porque Dios te ha perdonado. Lo que está pasado no lo podés cambiar ni nadie te lo tiene que señalar. Si el Señor te ha cubierto con su sangre. Bendito sea el Señor. Dios te va a devolver. Dios te va a compensar lo que perdiste. Escuchame. Dios te va a recompensar lo que perdiste. Dios te va a compensar. Dios te va a compensar. Dios te va a compensar lo que se devoró la langosta. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Amós tiene un versículo que me emociona. Porque se une el pasado al futuro para dar un presente glorioso. Dice así la palabra del Señor. Vienen días. Y decilo conmigo. Vienen días. Decilo de nuevo. Vienen días. Viene un tiempo. Viene un tiempo. Y soltamos esta palabra en el Señor. Que viene un tiempo porque lo afirma Dios. En los cuales el que hara alcanzará el cegador. O sea, el que va abriendo para cosechar de nuevo. Va a alcanzar al que está cosechando. El que va sembrando va a alcanzar al que está cosechando. Dios va a unir el pasado sanado de tu vida a un futuro de bendición. Para darte un presente, un futuro, una esperanza en el Señor. Hay milagros en Dios. Créle al Señor. No hay nada imposible para Él. Él sana el pasado. Que opa y que te pongas de pie. Oh, Ramamaya, calla la lequía. Oh, Ramamaya, calla la lequía. Que un error del pasado no condicione tu presente. Ni mucho menos el servicio al Señor. Hay propósito para tu vida. Hay una bendición grande. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere tomar. Cuando viene el Espíritu Santo. Hay libertad. Hay bendición. El libro de Joel habla acerca de este tiempo. Que hoy estamos viviendo. Porque dice la palabra del Señor en Joel, capítulo 2, 28. Después de haber derramado mis lluvias de nuevo. Dios va a volver a mandar la lluvia. Dios va a volver a mandar la lluvia. Dios va a volver a mandar la lluvia. Entregale tu tierra seca al Señor. Yo no sé cómo es la tierra seca. Será matrimonio. Será hijo. Será nieto. Será economía. Yo no lo sé. Será también ministerio. Para alguien que me está escuchando. Servicio a Dios. Entregáselo. Porque Dios traerá de nuevo la lluvia. Y dice así. Después de haber derramado mi lluvia de nuevo. También derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Y sus jóvenes verán visiones. Se va a unir el pasado. Se va a unir con un futuro de bendición. Créelo a Dios. Y yo derramaré mi espíritu. Inclusive sobre los que hoy están cautivos. Es palabra de Dios. Créelo al Señor. ¿Qué le parece? Si entregamos hoy en este altar. Ahí en el lugar donde está. Es decir Señor te entrego mi pasado. Señor perdón si he creído. Que estoy condicionado por los errores del ayer. Perdón si estoy condicionado por la situación actual de mi familia. Señor perdón si estoy demasiado preocupado. Preocupado por el futuro. Yo sé que vas a abrir puertas. Yo sé que me vas a bendecir. Si hay proyecto Dios abrirá una puerta. En el nombre de Jesús. Si hay tristeza Dios va a consolar. Él tiene todo bajo control. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él. Y creer que nos va a visitar. Vamos a orar por un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende. Él sana pasado. Él sana los dolores del ayer. Él nos trae certeza que en este futuro puede ser bendecido. Padre en el nombre de Jesús. Cada familia que está representada en este lugar sea bendecida. Aquellos que están cargados. Aquellos que nos ven. Aquellos que no pueden superar dolores, frustraciones del pasado. Aquellos que sienten que la vida se le va. Que el futuro solo trae incertidumbre. Señor quizás hay alguien que está escuchando. Que tiene un negocio. Está angustiado. Señor con toda esta situación. Lo ha puesto contra las cuerdas. Trae tu paz. Trae tu bendición. Bendice la familia. Restaura. Creemos que este es el tiempo. Creemos que este es el tiempo de la bendición. Que algo grande ha comenzado. Que algo grande está comenzando. Que el milagro de mi mañana está naciendo hoy. Se anima a decirlo. Gracias Señor. Porque el milagro de mi mañana está naciendo hoy. Hoy estoy bendecido. Hoy estoy prosperado. Haga un pacto con el Señor. Disfrute de su día a día. Créale al Señor. Proyecte. Sane el pasado. Pero no vive en ello. Crea en un futuro de bendición. Abraza a sus hijos. Sirva al Señor con ganas. Hay bendición en el Señor. Yo tengo un futuro para ustedes. Y una esperanza. Y lo que Dios ha determinado es bendición. Para tu vida. Para tu familia. Para esta casa. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Y amén. Bendito sea. En el nombre de Dios. Aleluya. Orra, mamá y acá. Y comenzamos a ministrar al Señor. Aleluya. Levanta tu mano. ¡Suscríbete al Señor! 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 Gracias.